Hola chicos y chicas, yo soy Kenevisikio Para los que no saben, ayer, bueno depende de cuando suba este video, cumplí años Y la verdad es que a mi me encanta cumplir años, o sea yo soy de las pocas personas que todavía se emociona por cumplir años Y que tiene una cuenta regresiva y cuando ya falta una hora, está super feliz Y cuando se está acercando los minutos, está que sí que gritando y recibe su cumpleaños gritando porque que emoción No sé, me encanta el cumpleaños, o sea, pero una de las cosas que me di cuenta este año Es que el tiempo está pasando demasiado rápido, que ya estoy demasiado vieja O sea, ya yo estoy vieja, aunque no, por ejemplo, estar vieja, yo estoy un poco vieja Bueno, tampoco así, que exagerada, ¿no? Y que ninguna de las expectativas que tenía de cuando era pequeña están sucediendo O sea, yo no sé si es que yo era demasiado ilusa o no sé, no sé, no sé Pero ninguna está sucediendo Y se las quería comentar A ver, más o menos qué tan ilusa era yo de pequeña La primera es que yo pensaba que cuando tuviera 18 años, yo iba a ser super libre De que yo no tenía que pedirle permiso a mi mamá De que nada más le tenía que avisar, ni siquiera preguntarle Solamente informarle que no iba a estar en la casa porque iba a salir Y eso no es así, o sea, por lo menos en mi caso no es así También depende mucho de las mamás Porque, o sea, tengo amigas que a los 15 años ya 24 o 7 fuera de su casa Y yo que sí, que bueno, mami, ¿me dejas salir hoy? No, pues, gracias, ¿eh? Yo creo que ahorita es que me falta Porque hay mamás de las típicas mamás que dicen que mientras vio abajo su techo Ella me va a mandar y todo eso Y bueno, imagínense De aquí a que yo me mude Hay que darle, ¿no? Falta full Otra de las cosas que también imaginaba cuando era pequeña Es que hasta iba a tener un novio super formal Casi que dos años juntos Listos para casarnos Que toda mi familia lo conociera Que fuéramos demasiado felices Y nunca he tenido nada con nadie O sea, con eso les digo todo Otra de las cosas es que cuando yo era pequeña quería ser famosa De grande Y siempre que mi familia me preguntaba ¿Quién quería ser de grande? Yo decía que quería ser famosa Pero siempre era como que, ajá, pero famosa es que Cantando, bailando, actuando, dibujando En algún deporte, lo que sea Y yo no sabía Entonces, incluso lo intenté todo O sea, yo intenté estar en clases de guitarra Cuando Justin Bieber estaba de moda Porque yo dije, nada, yo voy a hacer la Justin Bieber femenina Sí, dale Vamos a tocar la guitarra Y era súper frustrante Porque yo quería que sí que saben Cantar, pues, así súper arrecho Y íbamos apenas que sigue por los acordes Así, cuerda por cuerda Y yo me la dirigí Y no tengo paciencia Tampoco servía para eso También intenté estar, que sí, en volleyball En básquet No serví para eso O sea, intenté todo Y para nada serví Yo de pequeña pensaba que estaba Yo iba a tener todo propio O sea, mi carro propio Mi casa propia Todo el dinero iba a ser mío Porque, no sé, yo imaginaba trabajando Y, ¿sabes? Produciendo de mi parte Y todo yo Y no estar dependiendo de mis padres Y bueno, todavía Seguimos aquí, pues Cuando era chiquita Imaginaba que de grande Iba a tener el media cuerpazo Y... Nada que ver O sea, nada que ver Literalmente Porque no hay nada que ver O sea, nada Otra de las cosas que también me imaginaba Es que... O sea, lo de los grupos amigos Yo pensaba que mi grupo de amigos De cuando yo era chiquita Iba a ser el mismo Cuando fuera grande Y íbamos a ser los mejores amigos del mundo Y todo perfecto Y... Nada que ver O sea, nada lo que yo pensaba Cuando era chiquita Es lo que es ahorita Y en verdad A veces es súper decepcionante Y bueno, espero que les haya gustado El video De ser así Dale me gusta Dale me gusta Comenta Comparte Y no olvides suscribirte a mi canal 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 Gracias.